Ni usted, ni probablemente tampoco su hija vivirá en una sociedad paritaria. Tendremos que esperar hasta 2.120 para poder superar por fin la brecha de género. Así lo revela el desalentador informe presentado por el Foro Económico Internacional. Pero no todo son malas noticias. En un año España ha subido 21 puestos en el ranking, gracias en parte a dos razones. En el gobierno con más ministras en un consejo de ministros de cualquier país de la OCDE. Un gobierno integrado por un 65% de mujeres y un parlamento en el que se roza la paridad. Pero el informe señala importantes retos aún por delante en nuestro país, como la brecha salarial y la falta de mujeres en puestos de mando. Entre ellos, el más alto de todos, el de jefe de Estado. Felipe de Borbón y Grecia, que reinará con el nombre de Felipe VI. Grandes objetivos a tener en cuenta si queremos seguir escalando en la clasificación y alcanzar a países como Islandia, Noruega y Finlandia. En el polo opuesto se encuentran países como Pakistán, Irak o Yemen, donde aún hoy las mujeres son consideradas ciudadanas de segunda clase.